y ya se le ve la pendiente verdad de la losa esta es la losa cual y losa ya mucho más ligera verdad que la que tenemos acá más ligera pues es la misma cual y losa menos cargada pues se ven menos elementos estructurales pues más que eran en los anclajes para los muros todo lo demás está igual ok y la simbra esa no la evitamos quise huirlo el proveedor y le quise calar a ver si era cierto de que aguantaba dije no pues deja no le meto simbra a ver si aguanta pero sí a lo que a lo que nos comentan aguantan claros de seis metros ya la tenemos entonces ahora sí ya todo listo ya tenemos bastantes instalaciones hidrosanitarias listo para el colado que vamos a realizar el día de mañana es solamente de traves y cual y losa por ejemplo donde estás parado tú habrán que es una losa de concreto ya existente esa no la vamos a colar el día de mañana vamos a colar toda la unificación que va a llevar es a los existentes